Buenas tardes, nos encontramos en el evento del gran formato. Aquí en Barcelona lo estamos celebrando, es el último de este año. Y estamos con Ramón, de la marca FIA. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Qué balancearías del evento que estamos celebrando ahora mismo? Bueno, pues en principio la expectación que tenemos y la gente que ha venido, el interés. Y bueno, que siempre intentamos dar soluciones en este caso. ¿Nos puedes presentar un poquito los productos que habéis traído? Sí, bueno, en principio lo que más en este caso vamos a hablar es de productos de limpieza. Y el de Terde, que es el principal producto, es el final de obra. Y luego, bueno, pues ya en Cibisama presentaremos unas novedades que ayudarán a hacer la limpieza a los colocadores. Y más bien lo que es limpieza en fresco. Ya no tendrán que esperar un par o tres de días para hacer la limpieza. ¿Qué le diría o qué contaría a los profesionales de la importancia que tienen sus productos en una obra final o en una limpieza? En principio, que el material quede perfecto, quede limpio y que sea fácil y útil en este caso. Pues agradecer a Ramón y por supuesto a la marca Fila por presentarnos hoy aquí en este evento su producto. Muchísimas gracias. A vosotros también y bueno, invitamos a que todo profesional venga o pueda venir a Cibisama y conozcan las novedades que vamos a presentar. Muy bien. Interesantes. Perfecto, gracias. Gracias a vosotros.